Las inscripciones están abiertas para el campeonato de microfútbol, lo hacemos mejor. Conozcan los detalles de esta convocatoria. Valledupar vuelve a vibrar con el deporte. Los habitantes de las seis comunas de Valledupar tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo deportivo con el Campeonato Comunitario de Microfútbol Lo Hacemos Mejor, que lidera el gobierno del César. Iniciamos con los terceros Juegos Comunitarios de Fútbol de Salón. Contento con esta nueva iniciativa del gobierno Lo Hacemos Mejor y en esta oportunidad tendremos un campeonato femenino y masculino donde van a participar 720 atletas masculinos y en femenino 432 mujeres. Qué mejor oportunidad para seguir practicando y con todo este fervor que nos dejaron los Juegos Bolivarianos en el gobierno lo hacemos mejor. Seguimos apostándole al deporte. La inscripción es gratis a través de la página web cesar.gov.co o en las instalaciones de la Secretaría de Recreación y Deporte del César ubicada en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla hasta este 10 de agosto o al completar 60 equipos masculinos y 36 femeninos en esta disciplina. Donde se realiza la tercera edición, donde participan las seis comunas del municipio de Valledupar tenemos tanto la participación como en la rama femenino como en la rama masculino donde se darán cita los mejores salonistas del municipio de Valledupar donde vamos a tener la participación de 1.152 deportistas en esta disciplina. El certamen deportivo que congregará durante tres meses a 1.152 deportistas en las categorías masculina y femenina busca mantener el fervor y la integración alrededor del deporte ejemplo que dejó la realización de los Juegos Bolivarianos 2022. Totalmente gratuito, gracias al gobierno de lo hacemos mejor, no se va a pagar ni un peso. dentro de este evento se va a entregar lo que es la indumentaria deportiva para participar en los terceros Juegos Comunitarios de Fútbol de Salón Lo Hacemos Mejor.